Bueno amigos estamos aquí en un nuevo video más de Soy Chapin y pues ya hemos terminado aquí de echar el abono y de echar el nematicida como pudieron ver en el video anterior y pues entonces estábamos aquí observando como aquí la verdad de que, bueno ya está Brian mire y pues estábamos observando aquí la basura inorgánica como ustedes saben, causa daños entonces también tiene un proceso de demasiados años en su descomposición entonces la verdad es que como realmente aquí no venimos a trabajar solo nosotros porque más hasta allá para el fondo ya es de otro dueño entonces lo que pasa aquí es que se echaron aquí la chamorra como decimos nosotros verdad y también dejaron basura y entonces estábamos observando eso y dijimos bueno hay que limpiar verdad Brian así es como pasa en los que das cuenta en los plásticos hay lugares que te das cuenta lo que es jumbo lo compran verdad lo que es jumbo lo compran pero nosotros ahorita lo que vamos a hacer es juntarlo juntarlo y vamos a ver donde lo vamos a llevar porque no lo podemos ni enterrar porque este no es lo correcto exactamente sino que vamos a ubicar alguna recicladora vamos así es especialmente vamos a poner, vamos a hacer un poquito de limpieza como decías va no puede estar esta basura aquí en lo que es el cultivo porque se ve feo pues así es ok bueno entonces nosotros aquí pues decidimos ya después de terminar de echar la fertilización este ocupar también ese costal para poder reciclar la basura verdad ya que afecta seriamente a lo que es el medio ambiente y a lo que es el terreno mayormente aquí en el cultivo verdad entonces este bueno y dirán bueno y por qué no haces nada o por qué no andas ahí recogiendo basura pero lo que pasa que como aquí pues los compañeros no se animan a grabar también ya les dije yo ahí y le dije yo Brian quieres grabar y yo hago algo le dije yo ahí quiero para que me vean que yo también trabajo y ahora me dice no hombre no me animo y no se animó va y el Alfonso también no se animó entonces este a veces pasa eso va de que como grabar a veces no es tan tan sencillo como se ve ahí sí que como dijo la sensorista mi trabajo parece sencillo pero es complicado verdad entonces este también yo cuando empecé no me animaba tanto pues tenía mis fallas ustedes tal vez pudieron ver ahí los primeros vídeos ahora pues ya voy mejorando pero la idea es mejorar más así es cada día uno va aprendiendo el mismo trabajo le enseña eh aprende cosas nuevas y así es poco a poco uno va eh aprendiendo cosas nuevas sí así como vos mira ya aprendiste bastante lo que es plaga no ah sí un poquito ahí vamos aprendiendo pero vamos a vamos a seguir mejorando para que ustedes puedan ver los vídeos esperemos que les guste todo lo que nosotros estamos compartiendo porque es compartir verdad es compartir lo que nosotros hemos aprendido y yo sé que siempre hay errores va ahí ajá así es ok amigos entonces ahí el Alfonso también anda aprendiendo lo que es campo si es amigos eh pues aquí ahorita aprendimos algo lo que es del campo como lo voy a decir anteriormente pues porque no sabíamos como era aplicar un agono pues al cultivo pues ahora ya aprendí gracias a Dios pues si me falta mucho más que aprender pues verdad porque es la primera vez pero verdad pero poco a poco vamos a ir aprendiendo pues y gracias verdad por haberme enseñado por haberme enseñado por haberme enseñado por haberme enseñado pero vamos a ir aprendiendo un poco a poco primero ya es verdad si ahí esta el que te enseño mira jajaja aunque sea dice que estaba yo enojado que así no es dice que le decía yo pero yo la verdad no lo estaba regañando lo que solo le estaba diciendo el que tenía que quedar mejor jajaja y que ya se te quedo más o menos ahí va vos si eh que si ya aprendí gracias a Dios como te voy a repetir este es de ponerle importancia verdad Primero que nada, cuando uno quiere aprender algo, pues es de ponerle importancia y si uno le pone importancia y amor al trabajo, pues lo aprende, ¿verdad? Porque hay que ponerle amor y sentir, y si uno quiere aprender, como tú lo repetís, ¿verdad? Es de ponerle importancia al trabajo y si, yo tal vez algunos piensan que no es complicado, pero bien, porque hay que saber hacerlo, no solo es de tirarlo, ni saber dónde se va a tirar o por tirarlo, ¿verdad? Entonces todo eso, pues hay que aprenderlo, y como te voy a repetir, ahora Dios me dio una oportunidad de haber aprendido eso, porque no lo sabía, y espero en Dios, pues seguir aprendiendo mucho más cosas que todavía faltan, ¿verdad? Que aprenderlo, ¿verdad? ¡Cabal, está bien! Entonces, esperen nuevos videos, vamos a hacer un video ahí de artesanía, esperen y vean lo que, que este canal pues tiene mucho talento, nosotros vamos a mostrar ese talento, Próximamente ustedes van a ver ahí algo especialmente, que se lo estamos preparando para que ustedes estén entretenidos y nos sigan apoyando, pues que va a ser algo bonito, y ahí van a ver que no se van a arrepentir de ver ese video, Creo que primero Dios, con todo nuestro corazón y el entusiasmo que tenemos de seguir adelante, nosotros pues les vamos a echar ganas, y les vamos a enseñar ese video, y técnicas nuevas, y prácticas, y fácil amigos. Ok, bueno, ya escucharon ahí a Brian, y pues entonces aquí pues, la verdad que a nosotros nos hace falta aquí bastante que recoger, ¿verdad? Porque la verdad yo estaba pensando ahí, fíjate Brian, pero así, yo sé que la basura inorgánica tarda, ¿verdad? En que se descomponga, ¿verdad vos? Entonces, pero realmente si los daños que pueden causar, no lo sé así con exactitud, y no sé si vos tendrás algún tip ahí o algo de que podría afectar. Pues lo que yo sé es, en un bote de que venga un químico, dice que si lo enterramos, tiene que pasar mil años, dice, te puedes imaginar mil años, para que ese bote se pueda descomponer, pues desagradar de lo plástico, te puedes imaginar mil años, no, 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 mil años. Si, esa es una contaminación fuerte, va vos. Así es, entonces para eso hay recicladoras, como dijiste, va, que se dedican especialmente para reciclar todos esos materiales. Cabal, si pues entonces nosotros aquí amigos vamos a continuar, ¿verdad Brian? Este, recogiendo todo eso que ven ahí, ya que lamentablemente se cayeron algunas matas, una por una tormenta que pasó, que ustedes vieron que afectó nuestra milpa, se cayeron algunas matas aquí, y otros que eran los nematodos también, va Brian, como pudimos ver en el muestreo que hiciste. Si, nematodos, un poco de picudo, ahí está el video de picudo. Ajá. Vamos a hacer uno también más adelante de la taltuza, para que conozcan la taltuza. Cabalmente. Ahí, ajá, entonces, es algo que se va a dar a conocer, pues. Ajá, y eso era lo que estaba afectando ahí, y se caieron algunas matas, y hay que recoger todo aquello que ustedes miran, la faldilla que se le puso al racimo, que tuvimos esa pérdida ahí. Entonces, vamos ahí a continuar nosotros, y pues la verdad es que tenemos un trabajo algo de algunas horas, algo largas de lo que es esto, ¿verdad? Entonces, y pues entonces, nosotros vamos aquí a continuar recogiendo la basura inorgánica, ¿verdad ustedes? Y pues ahí viene otro señorón de trabajar. ¿Ya estuvo la tarea usted? Ya dice. Bueno, entonces, la verdad es que, como pueden ver, ahí a la gente ya está terminando su tarea, y pues ahí, este, vamos a continuar nosotros, ¿verdad? La verdad es que, como pueden ver, sí se caieron algunas matas, estuvimos ahí observando, y pues, es por varias razones, pero ya vamos ahí poco a poco detectando lo que realmente es. Entonces, amigos, nosotros vamos a estar dejando aquí este video, el Alfonso ahí va a continuar recogiendo, ¿verdad? Y, pues, este, esperando ahí ustedes que les guste, ¿verdad? Aquí pues andamos nosotros, y de repente se preguntan, ¿y por qué no anda, por qué no anda Jacqueline, o por qué no anda Daniela? Pues, como nosotros aquí nos venimos a trabajar al campo, ¿verdad? Y ellas tenían ahí que hacerles en la casa, entonces no pudieron venirse, solamente nosotros, ¿verdad? Y decidimos aquí grabar este video para que ustedes tengan ahí, de todo lo que nosotros andamos haciendo aquí, los chapines, ¿verdad ustedes? Y, pues, realmente, más adelante, cuando tengan la oportunidad de salir, pues van a estar saliendo ahí en nuestros videos. Entonces, amigos, nos despedimos y, pues, ahí sigan reproduciendo nuestros videos, sigan apoyándonos. Y todos aquellos que reproducen y no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse. Y de esa manera, pues, ustedes nos van a estar apoyando, ¿verdad? Entonces, amigos, esperan, hay un video más de este canal, soy Chapin, de nuestro canal. Y todos aquellos que se suscriban, sean bienvenidos a nuestro canal y nosotros vamos aquí a continuar trabajando. Y, pues, este, hasta la próxima.